¿Qué es el profeta Miqueas? Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Y hoy nosotros escuchamos desde el profeta Miqueas. Estamos en el capítulo 2, del 1 al 5. Hay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche. Al despuntar el día lo realizan porque tienen el poder en su mano. Codician campos y los arrebatan casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia. Por eso así habla el Señor. Yo proyecto contra esta gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello ni andar con la cabeza erguida porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá contra ustedes una sátira y se entonará esta lamentación. Hemos sido completamente devastados. Lo que le corresponde a mi pueblo se lo entregan a otros. Y así continúa esta profecía de Miqueas. Todo es consecuencia, queridos hermanos, de nuestras malas acciones. Lo que le corresponde a los bienes del Estado, de los bienes de las personas pobres, de los bienes de los indefensos, de los bienes de aquellas personas que no pueden defenderse. ¿Cuántos problemas, cuántos curuatúes tenemos nosotros en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra política, en nuestra iglesia, en nuestra familia, entre nosotros mismos? Hoy justamente el profeta Miqueas nos está llamando la atención y nos está diciendo atención. Ustedes lo único que están haciendo es, dice, codician campos y los arrebatan casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia y así sucesivamente. Y allí dice a Miqueas, si queremos ser cristianos, si queremos ser seguidores del Señor, aquí está la propuesta. Esto es seguir verdaderamente y vivir la vida de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.